Hola muy buenas, os traigo un vídeo de los 11 juegos gratis más raros que hay en PS4 y PS5 que tú seguramente no has jugado Así que chicos, acompáñenme a este magnífico especial de los juegos más raros que tú puedes jugar y de hecho tienen trofeos Así que, ¡vamos allá! Y chicos, ya estamos aquí en primera persona, he instalado varios juegos, pero vamos a ver cómo se puede conseguir los 11 juegos gratis rarísimos En la Store de Japón, hablamos de la Store de Japón, si tú quieres estos 11 juegos y de hecho tiene trofeos Pues te tendrás que crear un usuario en Japón y allí tendrás 11 juegos que no hay en ningún sitio Como por ejemplo, este juego que tú puedes poner la ropa a los personajes, ¿vale? Aquí puedes ver algunos ejemplos, un juego pues que esto fuera de allí pues no se ve, ¿vale? Tú puedes comprar si quieres ropa o desbloquear poquito a poco y aquí hay pues mucha más ropa, ¿vale? Así que, bueno, para personalizar los skins y demás, un poquito de juego curioso, un poco raro, un poco raro ¿Vale? Mira cómo va vestido Bueno, pues estos son vestidos que tiene este juego y tiene 15 trofeos Se llama Hot Gear on Stage, ¿vale? Dream Club Un juego muy raro Yo tengo también instalado este que es una especie de juego online, ¿vale? Se llama Seven Wonders de Momeries, un juego de rol Que también tiene trofeos, no sé cuántos tiene 64 trofeos, tiene bastantes Este es un juego de lucha, pero en 3D como una especie de mundo abierto Una especie de guinsing pa, algo así, de robo, ¿vale? Que también yo este sí lo he probado Y también tenemos un Battle Royale que lo tengo instalado, que podemos jugar de 1 vs 100 Que si no recuerdo, no sé si cuántos trofeos tiene este juego, no me sale ahora mismo Pero tiene unos varios trofeos Pero, ¿dónde está situado esto? Porque tengo instalado varios Pero hay muchos más, pues os vais a PlayStation Store, ¿vale? Y aquí, en la zona de PS4 Pincháis aquí Y le das este simbolito Y ahora le dais a este simbolito, ¿vale? Y ya aquí están todos los juegos gratis Eso sería gratis en japonés Yo he tenido que utilizar, a través del móvil, la aplicación de la cámara de Google Lens Y ahí, pues, me traduce todo Todo esto es gratis, como podéis ver aquí Coincide este en el Genshin Impact En el Beach también Bueno, pues empezamos aquí Que este es el juego de robot, como hemos dicho Que podéis jugar perfectamente Ocupa unos casi 6 GB ¿Vale? También tiene, pues, para comprar cosillas aparte Que, bueno, no vais a comprar nada En fin, también cosas gratis Otros juegos más Este es el King of Owl Este es raro El Battle Royale Este es un Battle Royale Y nada, está regulero, ¿vale? Pues este es un juego de móvil Que lo han pasado a consola Bueno, ocupa bastante ya más, ¿vale? Unos 15 GB y pico Después se actualiza Y ocupa también otro tanto más Este es un RPG ¿Vale? De... En dos dimensiones Este no lo he llegado todavía a probar Pues son tantos No me da tiempo a estalarlo todo Y nada Un juego por turno en dos dimensiones Un juego de error Tenemos este Dan Este es extraño Que es una especie de... Que va con la música Según los botones Mira A ver si sale una imagen Este era de... ¿Ves? Notas musicales Esto es muy, muy gapo Según tú tengas que pulsar like Y no sé qué Pues tienes que pulsar ¿Vale? Este es un juego muy, muy, muy clásico De ir pulsando los botones Según te toque la música Esto va por música Y nada La música pues como sea Pues tienes que pulsar El like Y el triángulo Lo que te toque ¿Vale? Este error será Ya sabéis El círculo Y este el otro triángulo En fin Un juego también muy raro Eso ocupa poquito Eternal Empezamos con este Este es un juego Que está también Este para Playstation 5 Y para Playstation 4 Este de hecho Es lo más nuevo Salió hace un añito En 2021 Y este es un juego De rol ¿Vale? Así en este tipo Como Genshin y Pa Y demás Parece ser Si hay muchos monstruos Como Monster Hunter Es que no lo he probado Este es un juego No lo he probado Gráficamente Pues se ve Normalito Normalito Un juego así Que también tiene Si tienes Playstation Plus Pues tienes contenido gratis Si no es moneda del juego Porque es un juego gratis Y tiene muchas monedas del juego Que podéis jugar Perfectamente gratis ¿Vale? Sin Playstation Plus Ni nada Eso sí Va a ser un poquito complicado Si no sabéis japonés ¿Vale? Hemos terminado con eso Con Eternal Vamos con este juego Que este juego Es también muy japo Este no lo entiendo yo ¿Vale? Este creo que También de cantar Tienes que usar L1 R1 ¿Vale? Según lo que te toque Para la música Y yo que sé Te va tocando Esto es una especie Como de juego de karaoke De japo ¿Vale? Bastante raro Bastante raro Tenemos este juego Que lo hemos probado antes ¿Vale? Un juego de rol online Ocupa unos 4 gigas Y nada Es que no viene aquí Imágenes Y es que tardaba Después hay varias actualizaciones Que ha tardado un montón Tenemos este Jawsound TV Y esto es un juego Que hemos visto anteriormente Que también según la música Tienes que pulsar El botón tal y tal ¿Vale? Tienes que ir al ritmo De la música Es lo que podéis ver Hay distintas canciones Radio Yo que sé No sé Esto no entiendo Ni para Que también tiene trofeo Este juego Seguimos con más juegos Tenemos este No sé cuánto Online Y esto es un juego De lucha online ¿Vale? Ocupa 3 gigas y pico Y nada También lo podéis probar Y nada Yo creo que Si el tipo así De lucha Tiene que ser Tiene que ser de lucha Ese no lo llega a probar En fin Tenemos también Dream Club Este que hemos visto anteriormente De vestir A unos avatales Bastante raro Curioso Ocupa poquito 400 y pico de mega Y nada Y podéis comprar mucho Esto es para comprar mucho Ropita Ropita Más cositas Por aquí abajo Seguimos más para abajo Ya sabéis que Splitgate Esto está gratis ¿Vale? Hay muchos juegos gratis Que están en otra store Seguimos por aquí Tenemos Este de aquí ¿Vale? Que ya terminamos Con Este es un juego De puzzle Para las VR De Sony ¿Ve? A ver si sale alguna imagen Esto es un cubito Si no Pues que nos hable El personaje Si tenéis a VR de Sony Pues tenéis un juego gratis Que Claro Si o si Te requiere las VR Y tienes Que hacer una serie de puzzles A ver si hablas más adelante Un poquito avanza más Para coger unas palancas El cubo Girarlo De una forma Es un juego de puzzle ¿Vale? Que podéis jugar perfectamente Gratis Y esos son todos Los juegos Gratis ¿Vale? Hay algunos que comparten Justamente con La anterior Con otra store Pero habéis visto Que son juegos Rarísimos Juegos muy raros Juegos Raros 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 ¿Vale? Como por ejemplo El de vestir ropa Este también de RPG Un Battle Royale Que debería salir En todas Pero bueno De momento No ha salido Fuera de allí Y nada chicos Pues estos son Los juegos Extraños Rarísimos Que hay en Playstation 4 Y Playstation 5 Un saludo a todos chicos Nos vemos en el próximo video Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!